Música Primero fue la Tracker, ahora el nuevo Sedan Cobalt, ¿qué tal? Gracias Nancy, sí, les dije que este año íbamos a transformar la marca en Perú y queremos ver que se está cumpliendo, entonces hoy tienen la oportunidad en este fin de semana que para nosotros es una fiesta, porque realmente lo que queremos hacer es que la gente no solo venga, vea los autos, compre, tenga promociones, tenga también planes de financiamiento para llevarse su auto, también aprovechar para que vean novedades, entonces es un gusto que la gente pueda venir acá al Jockey este fin de semana y conocer lo nuevo de Chevrolet que en este mes es el Chevrolet Cobalt. Música Tiene todos los atributos de una marca global como es Chevrolet, contamos con Airbus, contamos con ABS, con control electrónico de estabilidad, con motores de un desempeño muy bueno y además con conectividad MyLink que es lo nuevo de Chevrolet, entonces ya tienes un Sedan que puedes disfrutarlo, un Sedan diseñado para una familia. Música Por eso te digo que cumple todos los atributos que necesita, en este caso un Sedan familiar. ¿En qué versiones viene? Hoy tenemos en tres versiones, en versión manual, automática, desde la más básica que viene en 15290 hasta la versión automática que ya viene con todos los juguetes, como yo digo, con todo lo que un cliente necesita. Son motor 1.8 y diferentes especificaciones dependiendo de la comodidad, asientos de cuero, todo lo que tú necesites que ya el auto vaya adecuándose a lo que tú quieres mostrar. Hablamos también de 5 años sin mil de garantía en todos nuestros modelos, conectividad y va para más. Durante todo el año vamos a tener otras cosas que queremos seguir contando, entonces Nancy es un gusto que estén con nosotros y que sean parte de esta transformación de Chevrolet. Música Nos encontramos con Oscar Zaniño, gerente comercial de General Motors Perú. Medecito, ya está en Lima, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por esta oportunidad. Sí, Perú es un mercado muy importante para nosotros como General Motors y a nivel global. La marca hoy por hoy en Sudamérica es la marca número uno y la marca más vendida. Y el producto número uno y el producto más vendido es un vehículo Chevrolet a nivel suramericano. Sabemos que nuestra marca tiene una oportunidad de crecimiento gigante en el Perú. Perú es un mercado muy atractivo para nosotros y es por eso que estamos apostando, porque sabemos y queremos traer toda la tecnología, diseño, innovación y rendimiento que la marca está invirtiendo y haciendo a nivel global, traerlo al mercado peruano y que los peruanos construyeran una historia linda de amor entre el peruano y la marca Chevrolet. Música La expectativa, como te comenté, es gigante y es por eso que hoy estamos aquí en el Yoki Plaza y hoy estamos acá mostrándoles el nuevo Chevrolet Cobalt, un vehículo que muestra el nuevo diseño renovado y esta doble parrilla frontal agresiva que tiene la marca en todos sus vehículos a nivel global. Mucha tecnología con el nuevo sistema de entretenimiento MyLink que ofrece Apple CarPlay y Android Auto. Música Tenemos que hacer estrategias para Perú completo, estrategias nacionales y también estrategias en provincias. Hoy estamos aquí en el Yoki Plaza arrancando nuestra venta de fábrica con descuentos especiales, planes 50-50 para el 50% hoy, el 50% en un año sin intereses, seguro gratis, primera cuota gratis, vales de combustible, descuentos de hasta 5 mil dólares. Invito a toda la gente que venga a nuestros concesionarios, que venga al Yoki Plaza, conozca el Chevrolet Cobalt que está en preventa exclusiva para todos nuestros clientes y sé que se van a sorprender. Bienvenida a Mundo Torca TV. Hola Nancy, ¿cómo estás? Bienvenidos todos. El día de hoy estamos presentando el nuevo Chevrolet Cobalt, un sedán con unas características impresionantes. La primera de ellas es que es un auto conectado, es decir, es un auto tecnológico que cuenta con la tecnología MyLink 2 que integra Apple CarPlay y Android Auto. Entonces uno puede enlazar sus celulares y ponerlos, hacerle mirroring en la pantalla de 7 pulgadas del auto. Cuenta con todo el equipamiento y la seguridad desde la versión más básica, con frenos ABS, EBD, doble airbag, etc. Y uno de los puntos más importantes también es que tiene la maletera más amplia del mercado. ¿Qué te parece si no más son las fortalezas más importantes del vehículo, tanto por fuera como también por dentro? Ok, bueno, como ustedes pueden ver el auto, es un sedán, en su versión LTZ con aros de aleación. Tenemos algunos detalles en cromo. Y vemos el auto por dentro. Vemos que tiene comandos al volante, doble airbag, tiene cinturones para tres personas en la parte posterior y uno de los elementos más importantes es la amplitud que tiene en su maletera. Ustedes pueden ver aquí que tenemos cinco maletas dentro de la maletera, 563 litros de capacidad. Me gustaría mostrarles la conectividad. Este es el MyLink 2 conectado a Apple CarPlay y Android Auto. Aquí tenemos conectado nuestro dispositivo Android y vamos a ver. Por ejemplo, aquí estamos recibiendo un mensaje de WhatsApp. Enviar mensaje de WhatsApp. ¿Con quién quieres chatear? Martín. ¿Cuál es el mensaje? Voy conduciendo. Este es tu mensaje de WhatsApp para Martín Ruiz de Somocurcio. Voy conduciendo. ¿Quieres enviarlo o cambiarlo? Enviar. Enviando mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Y aquí vemos el celular de Martín. Voy conduciendo. Otro de los puntos importantes del MyLink y del Android Auto es el navegador. Por ejemplo, yo aquí le digo, quiero ir a casa. Y ahí me grabó porque yo ya tengo eso como favoritos en mi celular. Como ustedes pueden ver, el tablero es bastante cómodo porque usted puede manejar todo desde la comodidad del piloto. Entonces tenemos contestar llamadas, subir el volumen, cambiar de emisora, la velocidad crucero, buscar la sintonización de la radio. Podemos manejar nuestro Android Auto, podemos manejar nuestro celular desde aquí, podemos abrir los seguros, el aire acondicionado, todo lo podemos manejar al alcance de la mano. Entonces es un auto que además de ser integrado y tecnológico, tiene toda la comodidad que uno puede buscar en un celular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!